Todos estos han tenido problemas con la justicia, prácticamente toda la cúpula de Podemos ha tenido problemas con la justicia. Y ahí lo tiene usted. ¿Qué opina usted de esto? Pero bueno, es que se asombra usted a estas alturas de la película. Estos son una banda, una banda de delincuentes... Yo leo la noticia. ...que se han financiado con dinero del narcoterrorismo. Entonces, desde el punto y hora de que se han financiado con el dinero del narcoterrorismo y el dinero de la Bebac, que es la Gestapo iraní... Entonces, estas cosas que estamos hablando ahora mismo, esto es el chocolate del loro. Punto número uno. Punto número dos. Podemos decir, está muy bien todo lo que se ha dicho y que si fueran personas, otro tipo de personas, serían las cosas distintas. Se ha hablado aquí de la tercera vicepresidenta. Si la tercera vicepresidenta hubiera dicho que no dijera nada a la policía y se hubiera sabido en un estado de derecho, estaría en la cárcel. Punto. Y no hay más que hablar del tema. Estaría en la cárcel. Entonces, el que nos desgarremos las vestiduras no sirve para nada. Porque no solamente es que no sirve para nada. Es que en este momento estamos en una situación infinitamente peor. Estamos en una situación en la que se está dando un golpe de estado para convertir España en una república bolivariana. Y eso sí que es gordo. Y solamente hay una manera de frenar ese tema. Y es que la Unión Europea condicione los 140.000 millones de euros a que esto no suceda. Nosotros ya hemos puesto lo que hemos podido. Que hemos, vamos, pasado mañana la enviaremos la carta. O sea, usted, don Roberto, ¿usted piensa que informar a la población, decir quiénes son estas gentuza, motivar a las ventas, a la opinión pública, a que lógicamente reaccione, eso no sirve para nada? No, la gente no reacciona. O sea, lo que tengo que hacer... Perdón, no, 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 no. Tenemos Televisión Española y dejamos de emitir este programa. No, 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 no. Vamos a ver, me explico. La población española ha demostrado ser una población tremendamente timorata. Y en un momento, además, en que la pandemia ha cambiado la escala de valores de toda la gente, yo lo que digo, que me parece muy bien que se cuenten todas estas cosas, pero hay que ir a la solución. Y hay que ir a la solución, porque todo lo demás, lo que digo, es que todo lo demás no soluciona nada. El que veamos al señor Iglesias hablando con uno de los jueces del Supremo, pues es que no tiene relevancia. ¿Por qué no tiene relevancia? Coño, porque se lo ha dicho ya claramente, que ya sabe lo que va a decir el Supremo. Más que eso, en cualquier sitio estaría en la cárcel. Para mí sí tiene relevancia, hay mucha. O sea, que un vicepresidente del gobierno que está a punto de ser imputado, que esté dialogando con el juez que tiene que decir que es imputado... Pero podrían estar hablando de cualquier otra cosa. No creo, sí, de cómo se cocina una pizza. Puede decir que le estaban hablando de cuál era el mejor restaurante de Madrid. Pero lo que no le puede decir cuál era el mejor restaurante de Madrid es cuando ha dicho que ya sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo. Y eso sí que es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces, lo que digo, y se lo digo a los políticos, a ver si se ponen las pilas. Y en Bruselas le explican a los señores de Bruselas no solo lo que están haciendo, sino que condicionen los 140.000 millones. Porque, vamos a ver, señoras y señores, se han leído ustedes, señores políticos, se han leído ustedes el plan de recuperación, transformación y resiliencia del señor Sánchez. Tiene cuatro puntos. Transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género. Bueno, del tema del sector servicios, que son los dos tercios de la economía española, no dicen ni pío. Y están arruinados, están arruinados los restaurantes, los hoteles, todo un sector que son los dos tercios de la economía. No dice nada. Vamos a ver qué es lo que dicen. Igualdad de género. ¿Qué significa igualdad de género? Igualdad de género lo que significa es una chorrada que no hay por dónde cogerla. Pero como les hemos explicado a la Comisión Europea, miren ustedes, estos puntos, transición ecológica, cohesión, digitalización, y va a servir exclusivamente para colocar a cientos de miles de enchufados que están apoyando un régimen concreto. Y esto es lo que tienen que decir, señor Casado, señor Abascal. ¿Usted, don Roberto, estaría a favor de un frente nacional en este caso? Para un frente nacional. O sea, que se quiten los partidos de pensar a corto plazo, entre ellos, para enfrentarse a la situación. ¿Eso sería un principio? Totalmente, pero es que no van los tiros por ahí. Si ahora mismo, en este instante, los señores del PP están pensando votar no a la moción de censura de Vox, ¿qué me estás contando? Es que eso, estamos años luz. Mientras no tengamos a un líder de la derecha que sea un líder que se vista por los pies y que no sea un cobarde, y que haga estas cosas, no tenemos nada que hacer. Y desde el punto de vista instrumental, lo que trato de decir aquí, que la única manera de que esta gente se le frene de verdad es convencer a la Unión Europea, y hay motivos para ello, dentro de lo que ya han presentado, que han dicho que van a hacer con el dinero, con eso es más que suficiente para que la Unión Europea decida intervenir España y que los 140.000 millones se gasten, como diga la Unión Europea, que hay que gastarlos. Porque si no se hace eso, señor Casado, si no se hace eso, usted que tiene bastantes diputados en Bruselas y podría hacerlo, si no se hace eso, le van a entregar 140.000 millones de enero al psicópata de la Moncloa, que va a colocar 800.000, ya lo ha dicho, no digamos que nos se ha engañado, va a colocar 800.000 enchufados, que van a hacer imposible que vuelvan a ganar jamás unas elecciones en este país. Si ya se lo dijo de todas maneras el señor Iglesias, y dice, ustedes no volverán a gobernar en España. Y bueno, y estaba diciéndolo con toda la razón del mundo. Vamos a acusarla.